Muy buenos amigos, bienvenidos a la manzana mordida y a un nuevo vídeo sobre iOS 17. Recordaréis que hace unos días salió la beta pública de este nuevo sistema operativo, también las betas públicas del resto de los nuevos sistemas, y entiendo que muchos estaréis probándolas. Bueno, pues estáis de enhorabuena porque se vienen actualizaciones de forma inminente, porque ayer Apple liberó la cuarta beta para desarrolladores de iOS 17, y en este vídeo os voy a contar por supuesto todas sus novedades y qué tal es su rendimiento, pero como digo, buenas noticias porque si no pasa nada raro, Apple también debería lanzar una nueva versión de la beta pública en las próximas horas. Por tanto, todas las novedades que os voy a comentar aquí estarán presentes en la segunda beta pública que se lance, pues no sé si a lo largo del día de hoy, mañana, en fin, muy pronto. La actualización pesó en mi iPhone 14 Pro 1,36 GB, lo cual no está nada mal, es grandecita. El número de compilación es el 21A5291H. Si sois nuevos, debéis saber que esta letra significa la fase de desarrollo en la que se encuentra esta versión. Cuanto más cerca estemos de la A, más cerca estaremos de la versión final, aunque en este caso es bastante fácil de predecir su posible lanzamiento porque va a ser en septiembre. El firmware del modem también se ha actualizado con respecto a la beta anterior y ahora es el 20601. Por tanto, si teníais las betas anteriores y algún problema de conectividad, pues que sepáis que en teoría se debería haber resuelto. Vamos ahora con los cambios que se aprecian. Por ejemplo, el modo reposo tiene ahora un nuevo ajuste que permite que solo aparezca la previsualización de las notificaciones en nuestra pantalla cuando la tocamos. Este modo es genial. Ya hicimos precisamente un vídeo hace unos días que os aconsejamos ver si todavía no lo visteis para poder ver información mientras vuestro iPhone está en una base. Se han rediseñado algunos iconos de la interfaz del sistema. Por ejemplo, ahora contamos con un nuevo icono del menú pantalla de inicio y biblioteca de apps mucho más colorido que el que teníamos en las primeras betas. Os intentaré poner una imagen de la anterior para que podáis comparar con el nuevo. Otros iconos que se han rediseñado son los del menú interactivo de la app de mensajes. Ahora son redondos y podríamos decir que tienen más consistencia entre ellos. Particularmente me gusta más esta versión de iconos que la que teníamos hasta el momento, la cual, ya digo, no terminaba de convencerme. El último icono rediseñado lo he encontrado en el centro de control. Si nos vamos al botón del Apple TV, podréis apreciar como el mando del Siri Remote tiene un círculo completamente negro cuando antes el centro de este era de color blanco. Airdrop ahora tiene un ajuste que permite desactivar la funcionalidad que permite enviar archivos o números de teléfono acercando tu iPhone a otro iPhone. Esto, la verdad que a mí me parece bastante cómodo, pero si en un momento dado queréis desactivarlo, ya podréis hacerlo. La app de música también cuenta con una nueva pantalla de bienvenida que resume sus novedades. Concretamente, destacan la funcionalidad de SharePlay para controlar la música que se reproduce en el coche, la encadenación de canciones y los créditos de canciones que os mostré, por cierto, en el vídeo de la beta anterior. También dentro de música he apreciado como hay una nueva animación al tocar en el icono de AirPlay. Ahora es en dos tiempos, mostrando primero tu iPhone y luego el resto de altavoces o televisores a los que puedes enviar el contenido. En los ajustes de accesibilidad dentro de pantalla y tamaño del texto, se añadió un menú que nos permite visualizar el texto en horizontal en los idiomas que admiten mostrar el texto tanto en horizontal como en vertical. Como veis hay unos cuantos cambios, aunque también es cierto que hay bastantes problemas y fallos conocidos por la propia Apple, como podemos ver al meternos en la app de feedback. Así que muchísima paciencia si seguís sufriéndolos porque es completamente normal y Apple está al tanto. No obstante, también os digo, beta tras beta, Apple va solucionando una buena cantidad de ellos, como también podemos leer aquí. Y vamos a hablar del rendimiento. A ver, a nivel de rendimiento tengo que decir que al menos en el iPhone 14 Pro, que es en el teléfono donde yo la estoy instalando, se mueve bastante bien, de una forma bastante fluida, sin ralentizaciones, cuelgues, así que es algo positivo. Eso sí, el principal problema que le sigo viendo de momento son los calentamientos, sobre todo ahora en verano, porque hace que el teléfono se caliente mucho cuando llevas un rato usándolo y esto provoca que las baterías sufran más y por eso también la batería se descargue más rápido que en una versión estable como iOS 16. He realizado un test Givench en el iPhone 14 Pro y estos han sido los resultados. En la prueba single core me ha dado 2.641 puntos, es decir, 21 puntos más que en la beta 3, y en la prueba multicore 6.653 puntos, es decir, 4 puntitos más que en la beta anterior. Por lo tanto, podríamos sacar la conclusión de que el rendimiento se ha mantenido bastante estable con respecto a la beta 2 y la beta 3. En cuanto a batería, ya digo, los ratos que he estado probando la beta en mi iPhone 14 Pro he notado que esta baja considerablemente más rápido que por ejemplo en mi iPhone con iOS 16.6. Pero para poder ir comparando, le he pedido a David que me pase su registro, dado que él sí que tiene la beta en su iPhone principal y la está utilizando todos los días, y así podemos ir comparando. En su caso, su consumo medio en estos últimos días es de cerca de un 80% con menos horas de actividad. Fijaos en las dos capturas. La primera es mía, es de iOS 16. Es mi consumo que va en torno a un 50, un 60% de batería con una media de unas 8 o 9 horas de actividad. Más o menos, ¿vale? Bueno, ahora nos vamos a la segunda captura y como veis, esta es con iOS 17 Beta 3, todavía es pronto para ver la Beta 4, y el consumo es bastante más alto, con una media de actividad también muy similar a la mía. Además, usando apps también muy parecidas, como podéis comprobar, de mensajería, redes sociales, etc. Así que tocará tener un poquito de paciencia y esperar para instalar esta Beta si la duración de batería os preocupa mucho en este momento. Y poquito más, amigos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, podéis dejar vuestro me gusta, suscribiros si no estáis suscritos al canal y os animo a que veáis la lista de reproducción que hemos creado con todos los vídeos que hemos hecho hasta la fecha de iOS 17 para estar al tanto de todo lo nuevo que va a traer. También os animo a que visitéis lamanzana mordida.com donde publicamos contenido extra. Un podcast cada semana, cursos, tendréis acceso a nuestra comunidad de Telegram y podréis participar en los sorteos que realizamos cada mes. Precisamente, estamos regalando ahora un Apple TV 4K, el más potente de todos, el de 128 GB con conexión Ethernet, y también un Apple Watch SE. Así que si os apuntáis, podréis participar también. En fin, amigos, nos vemos muy pronto con más vídeos aquí en La Manzana Mordida porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!